Trataré de mirar al cielo y al mirar de nuevo no preguntar por qué. Trataré de no ser quien en primavera solo ve la tierra bajo sus pies. Trataré, trataré. Y pensar que no habrá palabras y esos gestos, miradas míos para guardar. Comprender que a veces está bien no entender. A las cosas que no pueden ser. Trataré. 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 De no ser quien en primavera solo ve la tierra bajo sus pies. Ahí trataré. Ahí trataré. 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 Y pensar que no habrá palabras ni esos gestos, miradas míos para guardar. Trataré. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!